Poco antes de su lanzamiento al mercado, la versión con mayores prestaciones del Porsche Panamera ha dejado huella en el circuito alemán de Nürburgring. Con Lars Kahr al volante, una unidad pre-serie de la berlina deportiva ha sido 5,64 segundos más rápida que el modelo equiparable de la generación anterior. Con un tiempo de 7 minutos 24 segundos 17 centésimas, el piloto de pruebas de Porsche estableció un nuevo récord en la categoría de coches de lujo con motores de combustión e híbridos a los mandos de la versión superior del nuevo Panamera. El Panamera, conducido por Lars Kahr, estaba equipado con un asiento de competición y una jaula de seguridad obligatoria, pero por lo demás era una versión de serie. Los neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 en medidas 275-35ZR21 para las ruedas delanteras y 325-30ZR21 para las ruedas traseras, se han desarrollado especialmente para el Panamera y para superar esta prueba tan exitosa que ha llevado al nuevo Panamera a marcar un nuevo tiempo récord en el circuito de Nürburgring.